Muy buenos días a todos, nos encontramos en el último día de este segundo coloquio internacional de historia, arquitectura, escultura, urbanismo y costumbres funerarias. Vamos a dar inicio a la mesa 7, la mesa 7 es muy especial por la presencia de dos compañeros de Argentina que han permitido que este evento no únicamente se esté transmitiendo aquí a vía nacional, sino también que estemos siendo vistos en la parte sur. Vamos a dar comienzo con la presentación del antropólogo y doctor en ciencias naturales, Luis Noel Dulot, él viene de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Y nos presentará el tema de la expresión de las características socioculturales de diferentes grupos étnicos en el uso del espacio funerario. Adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias. Bien, aquí hacemos referencia cuando hablamos de la expresión de las características socioculturales de diferentes grupos étnicos en el espacio funerario. La idea de este trabajo es presentar cómo determinadas características de las poblaciones, de las sociedades e inclusive de grupos que podríamos denominar como grupos étnicos, delimitan o caracterizan de alguna forma o le dan forma a su espacio funerario. Bueno, voy a hacer un poco, espero no cansarlos, perdón. Este, pero... Perfecto. Antes de comenzar a mostrarles los cuatro casos que analizo y hacer un pequeño panorama, quiero mencionarles algunas cuestiones teóricas, digamos, en qué basamos este trabajo que presentamos hoy. Nuestro marco teórico y conceptual lo tomamos de Pierre Bourdieu, que él habla de dos conceptos que nos son sumamente interesantes para este tipo de análisis, el concepto de campo y el concepto de hábitus. Digamos, define al campo como un conjunto de fuerzas sociales que interactúan en diversos temas, en determinados temas, donde tienen injerencia los actores que tienen relación directa o indirecta con, digamos, son relaciones de poder dentro de ese campo, con la temática específica. Bourdieu en sus escritos habla, por ejemplo, del campo religioso, o sea, podríamos poner de ejemplo todo lo que es la curia, las jerarquías eclesiásticas, los feligreses, todos los que componen, digamos, el ámbito de las diferentes religiones. Bourdieu analiza en uno de sus trabajos, en uno de sus libros, la justicia, la religión católica en Francia, etc. A partir de esto, eso yo lo tomé y lo realicé en mi tesis doctoral, y lo trabajamos con la doctora C.M.P. en Argentina, que fue mi directora. Tomamos este concepto de campo y lo introdujimos a la idea de, si existe un campo religioso, un campo de la justicia y diferentes ámbitos sociales, ¿por qué no puede existir un campo funerario? Digamos, un campo donde están en juegos todos los actores que tienen que ver con lo funerario, o sea, desde el sepulturero que cava la tumba, desde el marmolero que hace el monumento funerario, el arquitecto, el ingeniero que construyen el mausoleo, los deudos, el propio muerto, las distintas asociaciones que pueden tener actuación dentro de la administración de los espacios funerarios, etc. Digamos, todos los actores que componen el campo funerario, incluso nosotros mismos como investigadores. Bien, entonces nosotros encontramos y tratamos de definir que existe un campo funerario, o sea, un espacio donde tiene su centralidad el cementerio o la problemática de la muerte, y donde hay una serie de relaciones simétricas y asimétricas entre los diferentes actores que integran este campo. A su vez, para integrar ese campo, digamos, lo que va a definir ese campo son los hábitos. Digamos, para decirlo de una definición simple, son los modos de hacer o las formas de hacer ante determinada situación o ante determinadas cuestiones de esos actores dentro del campo funerario. O sea, son creencias, costumbres, formas de hacer las cosas, socialmente aceptadas por el grupo, que no son cuestionadas, pero que sí van a variar, ¿sí? Aquí tenemos una definición de hábitus. Digamos, ese hábitus no es estático, sino que varía de acuerdo al momento histórico y a las necesidades históricas que tenga el grupo que tiene ese hábitus. Digamos, para dar un ejemplo, ¿cuál sería el concepto o un ejemplo de hábitus? Bueno, la necesidad que tenemos en las sociedades judeocristas de enterrar al muerto. O todo el ritual funerario, ¿sí? Digamos, hay determinados rituales funerarios que no se cuestionan, nadie va a cuestionar, hoy en día en nuestra sociedad, el hecho de velar al muerto, de llevarlo al cementerio, de enterrarlo tanto en un mausoleo o en tierra, ¿sí? Ese tipo de costumbres no son cuestionadas y comprenden un hábitus social, un hábitus que tiene que ver con los funerarios. Ahora, obviamente, los que estamos aquí, los que tenemos un poco de idea, estos hábitus no se mantienen, digamos, si bien en esencia son los mismos, tienen sus variaciones históricas de acuerdo a las necesidades del momento histórico y la construcción social que haya en el momento. No es lo mismo el velorio que se hacía hace 50, 100 años en la casa de las personas, hoy en día se va a una empresa fúnebre, no es lo mismo la duración de ese velorio, etcétera, etcétera. Podemos poner muchos ejemplos de cómo va variando esas costumbres, que en esencia, digamos, podrían ser lo mismo, pero que van variando de acuerdo a las necesidades y al contexto histórico de cada momento en la sociedad. Bien, es a partir de esta idea que nosotros, en este trabajo, mostramos ejemplos de cómo estos hábitus, o cómo diferentes hábitus, pueden llegar o llegan a ser visualizados y a quedar plasmados en los espacios funerarios. Para nuestro caso, yo tomé cuatro ejemplos de cementerios en los que he trabajado y estoy trabajando, que son el cementerio municipal de la ciudad de La Plata, que es una capital de un estado, de una provincia, quizás la más importante porque es la que mayor cantidad de población tiene en Argentina, digamos que está a 50 kilómetros de Buenos Aires, es la capital de la provincia de Buenos Aires. Que a su vez tenemos el cementerio municipal, que es un cementerio laico, que nace como laico, y dentro de ese cementerio, unos años después, se conforma y se establece el cementerio de la colectividad judía de La Plata. O sea, tenemos esos dos cementerios de la ciudad de La Plata. Después, como otro ejemplo, tomo, para su comparación, el cementerio municipal de la capital de la provincia de Catamarca, que queda a 1.200 kilómetros en el noroeste de Argentina, que también tiene características similares, ahora les voy a contar, en cuanto a estos hábitos y al uso del espacio con el cementerio municipal de La Plata. Y por último, un cementerio rural de la zona cordillerana, y también en Catamarca, pero que ahora vamos a ver, tiene sus características en cuanto al uso del espacio particulares que están dados, y ahora les voy a contar por qué, y trataré de ser lo más breve posible, estos hábitos. Bueno, fíjense, esta es una imagen del año, una fotografía aérea del cementerio de La Plata, del año 1966. ¿Qué tiene de importante este cementerio? Hago una pequeña síntesis histórica que es para que se comprenda. La ciudad de La Plata es la primer ciudad en Sudamérica, que fue diseñada previa a su construcción. Así como fue Brasilia en Brasil, bueno, la ciudad de La Plata se diseñó y se planificó su construcción antes de ser construida. En el año 1880 se planifica y se funda en 1882. Y en 1887 se funda el cementerio. ¿Cuáles son las características de La Plata? Es, el diseño es un cuadrado, una retícula, un damero, cruzado por dos diagonales mayores, con las siguientes características. Cada seis cuadras, cada seis manzanas, el damero, tiene una avenida, en cualquiera de las dos direcciones. Y en la intersección de dos avenidas hay una plaza. E inclusive tiene dos diagonales mayores que atraviesan norte-sur, este-oeste, la totalidad del cuadrado, pero a su vez tiene otras diagonales que van componiendo la ciudad. Pedro Benoit, que fue el diseñador de la ciudad de La Plata, que pertenece a lo que en Argentina se llamó la generación ilustrada, a la generación del 80, de 1880, era mazón, diseñó la ciudad, conjunta un cuerpo de ingenieros, y otra cantidad de edificios públicos de la ciudad. Así también como diseñó el cementerio. ¿Y qué hizo en el cementerio? Reprodujo, y acá se puede ver, el esquema de dameros, con las diagonales. Aquí tenemos la que sigue, una imagen satelital. Bueno, ¿y qué es lo que tiene también de interesante y que nos va a mostrar en parte estos hábitos de los que hablaba? Bueno, esta imagen satelital es actual y aquí se ve que está la ampliación, esta es una parte de ampliación que se hizo en 1960, y el cementerio judío de La Plata, que ahora después veremos algunas de sus descripciones. Pero, ¿qué tiene de interesante en cuanto a los hábitos? Bueno, hay una parte central de mausoleos y de bóvedas que corresponde y que responde a ese diseño y esa concepción urbana de 1880, que tiene que ver específicamente con el higienismo. O sea, la ciudad de La Plata toma los conceptos del higienismo para su diseño, en cuanto a avenidas principales, avenidas secundarias, etc. Y el mismo ingeniero que diseña la ciudad, diseña el cementerio y lo diseña a imagen y semejanza de la ciudad. O sea, tenemos una ciudad de los vivos y una ciudad de los muertos. Pero a su vez hay una cosa interesante. El cementerio de La Plata está dividido en tres sectores sociales, que digamos serían los tres sectores sociales que se podían observar en La Plata en la época de su fundación y posterior. La zona de mausoleos, que son lotes de 3x3 bien definidos, 3 metros por 3 metros, con este diseño urbano, y con plazas inclusive dedicadas a diferentes segmentos de la sociedad, porque, a ver, la plaza central está dedicada, está enterrado Florentino Meguino, un naturalista, anticlerical, mazón, etc. Todo lo que refleja el diseño de la ciudad de La Plata y el diseño de esta parte del cementerio, está puesto en su plaza principal con Florentino Meguino. Pero a su vez después tiene una plaza dedicada a los políticos, donde está un político pro-hombre de la ciudad, otra al ejército, otra a las artes, etc. O sea, es como que tuviéramos sectorizaciones por profesiones dentro de lo que sería la clase alta o dominante económicamente mejor situada de la ciudad. Después, otro sector de tumbas a perpetuidad, pero cuyos lotes son de menor tamaño, de 2x1, y, digamos, sería el sector de comerciantes que aspiran, digamos, económicamente a transformarse en clase alta o la clase más pudiente de la sociedad platense. Y, por último, lo que serían los sectores populares, que son tumbas en tierra. ¿Cuál es una de las grandes diferencias? El sector de bóvedas o de mausoleos son de tumbas a perpetuidad, el sector este que es de tumbas más chicas también son a perpetuidad, y las de tierra no son a perpetuidad, sino que tienen una renovación de 5 años. Se exumen los restos y son reducidos. Bien, esto nos está mostrando, bueno, este ordenamiento nos está mostrando cómo son, en cierta forma, ese reflejo, esos hábitos del higienismo que todavía siguen perviviendo en la plata, aunque se van rompiendo sobre todo y se van cambiando sobre todo en las clases más populares, que son las que se animan de alguna forma a romper con esas tradiciones. Acá vemos el pórtico neoclásico del Cementerio de la Plata, que es expresión, digamos, de esa generación ilustrada. En 1880 vemos galerías de nichos, vemos algunos de los mausoleos, estilos egipciacos. Este que es uno de los más grandes, que es un fundador de una de las grandes ciudades próximas a la plata, la familia Berizo, que tiene 6 metros por 6 metros, que es algo gigantesco realmente. Bueno, estas son las que les cuento, que son más chicas, fíjense cómo de alguna forma en estos terrenos de 2x1 replican la arquitectura, pero en forma más chica, de los sectores pudientes. Y por último, acá vemos los sectores de tumbas en tierra más populares con... A ver, es muy contrastante y muy visible el cambio y en cuanto al colorido, las flores, acá tenemos inclusive camisetas de fútbol como procesos identitarios de la población, de los sectores populares, etcétera. Eso está, igual si les interesa, está en otros trabajos que hemos publicado. Bien. ¿Qué pasa con... Y ahora salto 1.200 kilómetros. ¿Y por qué salto 1.200 kilómetros y lo hago en este orden? Me voy al cementerio municipal de San Fernando del Valle de Catamarca. Porque se da... Si bien San Fernando del Valle de Catamarca es una ciudad que tiene más de 300 años de su fundación, es de la época alcolonial, el cementerio es de 1884 y se da un proceso similar al que se da en la ciudad de La Plata. A Catamarca llega en 1880 a un arquitecto italiano, Carabatti, que va a rediseñar todos los espacios públicos de la ciudad, o sea, va hasta la propia catedral basílica de la ciudad, que es cabecera de la provincia, la va a rediseñar y la va a construir, la casa de gobierno, absolutamente todo, y un nuevo cementerio que es el cementerio que se está utilizando actualmente. Porque ya había quedado chico el último cementerio de la ciudad, que obviamente se fue ampliando, pero si lo vemos en el núcleo principal, responde al mismo damero con el cual fue corregido y diseñada el centro de la ciudad, digamos, lo que sería el casco originario urbano de la ciudad de Catamarca. Y como al ir agrandándose y creciendo, ampliándose en los últimos 20, 30 años, va perdiendo exactamente igual que la ciudad esta idea de damero. O sea, uno cuando sale del cuadrado de la ciudad de Catamarca, de la ciudad original, pierde el damero y pierde la estructura urbana. De damero, obviamente, no es que pierda estructura urbana, sino que sigue siendo urbana, pero ya las calles no respetan ese damero. Entonces aquí vemos como algunos cambios culturales, estos hábitos sociales que van transformándose con el tiempo, también van quedando plasmados en pasar de una cuestión social de 1880, de cómo estaba estructurada la sociedad catamarqueña y en ese sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque originalmente, después han ido creciendo las manzanas estas originales, cómo estaban diseñadas. Eran un mausoleo todo alrededor de la manzana y en el centro de la manzana, espacio para tumbas en tierra. Todavía estamos en un proceso, yo en este momento estoy comenzando a desarrollar un proyecto de investigación. Una cosa que espero poder comprobar a través de documentación histórica, pero va a ser bastante difícil, pero lo que yo supongo es que como eran familias y sociedades patriarcales las que teníamos en 1880 cuando se crea el cementerio, esa estructura de las manzanas donde están los mausoleos con las familias más pudientes económicamente de la ciudad hacia los bordes y hacia adentro yo tengo la intuición de que están enterrados todos los que son los allegados a la familia, pero más pobres, digamos, los que son sirvientes, criados que se llamaban en esa época. Entonces nos está mostrando ciertos hábitos y ciertas características de la sociedad catamarqueña de esa época. Y la expansión obviamente nos está mostrando las costumbres actuales, llegando inclusive a mostrar hoy en día cómo es, digamos, es justamente la parte más nueva es la parte más viva del cementerio. El 2 de noviembre se realizan festividades y hay visitas más que nada a los sectores que están por fuera del casco urbano principal que es donde están enterrados los prohombres, digamos, de la ciudad. Para mostrar un poco, esta es la arquitectura clásica o neoclásica o inclusive ardeco de la parte central del cementerio, de las bóvedas. Esto ya es saliendo de esa zona lo que llamamos nosotros nicheras, estructuras nicheras. Estos son, en la zona esta de casco urbano antiguo, son panteones de sociedades religiosas. O sea, ustedes aquí le llaman panteón al cementerio, nosotros en Argentina le llamamos panteón a los que son mausoleos de sociedades que son bastante más grandes y hay inhumaciones, debe haber unas 200, 300 inhumaciones en ese edificio, son edificios grandes, a eso le llamamos. Bien, y esta es la parte que yo les digo que es más popular, fíjense cómo aparece ya esta estructura de nichos, como si fueran edificios edificios o los planes de edificación de la década del 70, 80 y 90 y empieza a aparecer en todas las paredes, ya tenemos un registro registrado, unas 30 más o menos, estos murales de arte popular dedicados a los difuntos y con leyendas de los difuntos. Eso presentamos un primer informe en el último encuentro de la red, esperamos este año poder avanzar en esto. Bien, ahora salto, no sé cómo estoy con el tiempo, bien, voy a ser lo más sintético posible. Este es el cementerio Israelita de la Plata que tiene un sector viejo que se crea en 1911, un sector más moderno que es de la década del 60. El sector viejo, voy a ser sintético, ¿qué encontramos? Que las tumbas, la proximidad del espacio que hay no responde a ningún patrón urbano definido y nuestra hipótesis es que este patrón responde a la concepción que traen los inmigrantes centroeuropeos a principios del siglo XIX y principios del siglo XX que vienen de los guetos europeos donde los espacios obviamente de los cementerios o la concepción mental que ellos tenían del cementerio eran espacios sumamente apiñados. Por eso las tumbas se encuentran una al lado de la otra muy próxima. Si conservan cuestiones religiosas y de hábitus y que están regladas por la religión judía que es una división en cuanto al género digamos hay una fila o un tablón de hombres un tablón de mujeres un tablón de hombres un tablón de mujeres tenemos ordenamientos por familia o sea si bien se respeta este espacio de hombres este espacio de mujeres muchas veces tenemos al hombre al marido y a la esposa enterrados en tumbas continuas en su respectiva fila digamos de tumbas otra costumbre judía que es que los suicidas y las prostitutas son enterradas hacia el muro y algo muy importante el muro perimetral sumamente importante en los cementerios judíos que separa tierra consagrada de tierra no consagrada podría hablarles muchísimo más pero voy a ser sintético por el tiempo una cosa interesante en la década del 60 cuando se hace la ampliación del cementerio que queda expresado fíjense que cambia un patrón curvilíneo que está expresando este patrón curvilíneo y lo cuenta la misma gente de la colectividad judía es la llegada del reformismo o sea posterior a la fundación del Estado de Israel el judaísmo la corriente reformista del judaísmo que es con características más socialistas inclusive se unifica no hay una posibilidad de construir o de variar la morfología de las tumbas todos los monumentos funerarios son exactamente el mismo modelo para todos bien y para terminar bueno estas son algunas muestras de las tumbas de la parte vieja donde si se ve alguna diversidad en el cementerio judío y este por último es el cementerio de Azampay una localidad rural en el oeste de la provincia de Catamarca en el noroeste argentino que lo que tiene de interesante voy a marcar dos o tres cositas solamente un sector para niños el sector de adultos que lo que tiene de interesante es lo siguiente cuando empezamos a analizar los nombres familiares están agrupados en el cementerio por familias cada familia del pueblo tiene su espacio dentro del cementerio y otra cosa interesante que es uno de los pocos cementerios que encontramos que tiene en esa zona si hay otros cementerios con la misma característica una característica de previa al concilio Vaticano II que es la existencia de un limbo donde se entierran los niños muertos sin bautizar otra cuestión como para finalizar de estos hábitos sociales una pequeña anécdota estaba yo una de las últimas veces que estuve trabajando en este cementerio estaba yo trabajando pasa una de las señoras del pueblo con su majada de cabras que iban a pastar que llevaba a pastar y me estaba trabajando con nuestros antepasados me dice me dice bueno vamos a tener que ampliar el cementerio porque nos está quedando chico miren ustedes la distribución que tiene y a mi me quedó sonando en la cabeza como puede ser con todo el espacio ya lo ampliaron hace menos de 10 años digamos era la mitad de este cementerio cuando me pongo a revisar en la documentación claro el apellido de esa mujer las tumbas son estas y han quedado encerradas por el resto de la familia por lo tanto les quedó chico porque van a necesitar colonizar otro espacio y para eso si quieren colonizarlo van a tener que irse por fuera o van a tener que ampliar el cementerio bien y por último una característica que tiene es que la existencia del limbo y en el centro tiene una cruz católica o sea tiene una fuerte adquisición católica está digamos enfrentado el cementerio 200 metros con la puerta de la iglesia etcétera tiene una una concepción católica que no deja de tener cierto ciertos elementos sincréticos con la población bueno y estas son algunas imágenes de las flores de papel están apareciendo por cuestiones económicas ya empezaron a aparecer como una especie de pequeños mausoleos o capillitas en fin bueno he tratado de ser lo más sintético posible muchas gracias a todos bueno muchas gracias al doctor Luis Noel Duloc a continuación la licenciada en artes Lucrecia Nacerda Villalba quien es directora de la casa belgraniana de San Miguel de Tucumán en Argentina nos presentará dos cementerios tucumanos historia y cultura buenos días muchas gracias por acompañarnos la verdad que muchas gracias a Etel a la doctora Etel Herrera nosotros decimos Etel somos amigos por habernos invitado este mi ponencia va a ser sobre los dos cementerios municipales que existen en la capital donde yo vivo de mi provincia de Tucumán este que justamente el municipio se llama San Miguel de Tucumán este haciendo relación a las ponencias de ayer ¿no? de San Miguel que es el patrono de nuestra ciudad bueno nosotros tenemos el privilegio de tener una doctora en filosofía que se llama la doctora Griselda Barali que ha hecho publicaciones y ha hecho un estudio filosófico sobre este la sobre el cementerio sobre todo sobre todo del oeste y nos habla de que Tucumán es una provincia que posee enormes zonas simbólicas fuertes estratos patrimoniales olvidados desvalorizados y hasta abandonados lo cual es real tal es el caso de los cementerios más tradicionales que es el cementerio del norte y el del oeste y que este y que es muy necesario detenerse para para mostrar esa riqueza cultural que ellos poseen acá le muestro el a ver este nuestro país y acá es donde yo vivo y donde están esos cementerios haciendo una cercanía ya estamos acá digamos esto es la capital de la provincia de Tucumán este es el cementerio del oeste que este fue inaugurado en 1859 es denominado el cementerio de los ricos este la primera impresión que nosotros tenemos es que los dos principales cementerios de Tucumán van a mostrar dos contrastes sorprendentes todo emergente digamos todo emergente de sus condiciones opuestas en cuanto al estrato social de a y los inhumados el cementerio del oeste es famoso por haber albergado a lo más representativo de la industria de su carrera tucumana y a por lo menos 22 gobernadores y es conocido como el cementerio de los ricos el cementerio del norte es que queda de distancia entre uno y otro quedan aproximadamente tres kilómetros este es un reservorio más bien de mitos y leyendas urbanas y se lo conoce como el cementerio de los pobres este ambos cementerios sin embargo son fenómenos de la religiosidad popular y culta para que veamos la diferencia en el oeste hay 3.400 sepulturas y mausoleos no hay enterramientos en tierra y en el norte son 17.000 las concesiones y 5.000 las sepulturas del parque jardín adyacente al cementerio del norte o sea pertenece al cementerio del norte pero ya se llama cementerio parque jardín y ahí todos son enterrados en tierra bueno esta es el frontis la entrada principal del cementerio del norte que como verán ustedes fue inaugurado y creado mucho después que el cementerio del oeste el otro en 1859 y este en 1888 bueno este cementerio del norte está enclavado en una zona muy popular que se llama Villa 9 de Julio y este allí hay varias tumbas a las que se consideran milagreras son partes de devociones populares y la gente este la gente los vecinos sobre todo les han dado características este excepcionales o milagrosas como es Bazanfría el soldado Soria a cuyas tumbas llegan las madres las esposas las novias y gente que esté pagando alguna pena en la cárcel o la brasilerita por ejemplo que después vienen las imágenes así yo les voy a ir mostrando recibe entregas de curanderas para hacer trabajos especiales acá le dirán no sé cómo será pero es como el trabajo que hacen los chamanes y la verdad lo profano se va a confundir con lo sagrado y viceversa bueno esta es la tumba de la brasilerita acá ya está toda quemada por todas las veladoras que les van poniendo esto siempre tiene por las flores y todos los ex votos que les van poniendo la verdad que le da una característica muy popular y vamos a ver la diferencia en cuanto después en lo que es el cementerio del oeste o de los ricos bueno acá tenemos el cadete Soria este cadete falleció mira este está a la entrada a la mano izquierda lo tenemos en su en su pose militar o policial y acá tenemos la imagen de su esposa adyacente al costado doliente que lo que se intenta representar acá es el dolor de esta esposa al enterarse del fallecimiento de su marido bueno acá tenemos la historia del cadete Soria en realidad la señora la mujer se entera del fallecimiento de su marido mientras ella se bañaba es por eso que es la posición donde hacen la escultura bueno esta tumba es realmente es una de las más visitadas este Pedrito Hayao fue un niño y esa palabra Hayao que quiere decir encontrado este resulta que una noche de invierno fue encontrado en los muros perimetrales exteriores del cementerio muerto y comido por las hormigas entonces la gente del cementerio lo enterró y es este este monumento que en principio era blanco y que después ya los este la gente creyente en sus milagros sobre todos los estudiantes los estudiantes van dejan su o los niños van dejan sus juguetes les hacen ofrendas y les piden digamos cuando tienen dificultades para aprobar un examen entonces bueno es una de las tumbas más visitadas bueno esta tumba es de Bazán Frías resulta también que es como si fuera un Robin Hood resulta que este señor falleció escapando de la policía cruzando los muros del cementerio del oeste pero claro no era aristócrata no pertenecía a una familia adinerada entonces por ende no podía ser enterrado en el cementerio del oeste o sea cementerio de los ricos y fue trasladado y enterrado en el cementerio del norte o cementerio de los pobres como podrán ver también la gente es muy muy creyente de estos personajes y de la capacidad digamos de de que él les conceda sus favores bueno esta parte del cementerio del norte bueno es la menos agradable digamos y nos referimos a que en la década del 70 había dos formas de llegar al cementerio del norte una era en la carroza buenos autos carrozados porque ya no eran carrozas tiradas por caballos de la empresa fúnebre costeada por los deudos si su posición social así lo ameritaba y otra era un servicio gratuito que brindaban a la comunidad las fuerzas armadas no nos olvidemos que en esa época este en nuestro país y como muchos países vecinos este era una época de de represión y entonces este en la parte trasera del del cementerio del norte que estaba desocupada si fuéramos si lo viéramos de frente al cementerio a su a su mano izquierda al fondo allá se encontraban este allí ya fueron enterrados numerosas personas que nosotros se denominan NN o personas sin nombre este desconocidos en la actualidad este hay un equipo de antropología forense que es un equipo que que yo creo que es el mismo es muy importante allá en Argentina y es el que vino a hacer este el estudio sobre los este estudiantes desaparecidos acá en en Guerrero que no me acuerdo cómo se llaman por favor bueno 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 justo ayer vi cuando volví al hotel vi una una manifestación ahí este y ellos hicieron la tarea de excavación y reconocimiento a mí me tocó ver por supuesto no me dejaron fotografiar estaban todos muy custodiados y me sacaron más o menos volando y acá les muestro tuve que volver otra vez que no estaban ya en el área de trabajo donde pude sacarle fotos a las excavaciones bueno en contraposición a toda esta historia vamos a este hablar de los ilustres difuntos del cementerio del oeste o cementerio de los ricos en realidad este el cementerio del oeste hace gala de sepulcros solemnes vinculados a la historia de la provincia y del país siendo San Miguel de Tucumán una de las ciudades más antiguas de la Argentina y debido a su notable carácter cultural y sede de una de las más importantes universidades del país recibió la visita de importantes arquitectos urbanistas y escultores europeos quienes juntos a destacadas figuras locales dejaron plasmado el arte vanguardia de la época en obras de significativo valor esta necrópolis es una de ellas coexisten allá allí distintos variados estilos arquitectónicos una cantidad imprecisa de monumentos remite a personajes de la más heterogénea trascendencia social el mármol de Carrara el granito italiano y las esculturas de Francisco Cafferate de José Fioravante reflejan el esplendor que generó en la provincia el auge de la industria azucarera a finales del siglo XIX y principios del siglo XX además de los mausoleos de los exgobernadores están también las de otras personalidades y una de ellas es la tumba de la célebre escultura tucumana Lola Mora que se encuentra en la avenida principal donde fue trasladada en el 2000 Lola Mora fue una escultora que rompió con los cánones de la época esta es la tumba obviamente la escultura que está sobre su sepulcro no fue hecha por ella pero fue una notable escultora que trabajó en Mármolo Carrara en Italia y estuvo un tiempo como todas las cosas que pasan en todas partes del mundo estuvo enterrada como en un jardincito del ente de cultura de la provincia bueno evidentemente no correspondía que esté así se hicieron los trámites y fue enterrada en la avenida principal del cementerio del oeste bueno después tenemos es innumerable la cantidad de personas en realidad que hay no tengo mucho tiempo pero lo que voy a hacer es mostrarle imágenes y voy a ir hablando sobre ellas el esquema urbano que tiene este cementerio también es una cuadrícula con una avenida principal en la avenida principal están los más importantes monumentos en cuanto a jerarquía escultura y las personalidades que estaban de alcune que estaban ubicadas en el centro y hacia el margen ya estaba como la gente que podía estar ahí por su condición social y económica pero que no tenían digamos la prosapia digamos de los de la avenida principal bueno acá tenemos una vista aérea del cementerio del oeste acá acá está el pórtico de entrada esta es la avenida principal y hacia ambas márgenes están los mausoleos de mayor jerarquía en esta zona están los que tienen más problemas de napa freática por lo tanto están muchos abandonados pero también son a perpetuidad salvo que la familia renuncie y esos mausoleos quedan liberados bueno acá empezamos uy Dios bueno como me quedan cinco minutos y creo que no sé en qué número de diapositiva voy y creo que tengo como 82 voy a pasar las imágenes y en todo caso después ustedes me consultan yo acá les puse los datos para que ustedes vayan viendo de los distintos tipos de mausoleos y quienes estuvieron enterrados ahí este fue uno de los gobernadores más importantes que estuvimos en Tucumán en cuanto a su labor a la obra pública que hizo estas sobre esta es todo de mármol de Carrara esta es la fachada bueno esta es la avenida principal que les nombraba donde las familias de la cuna están ubicadas en el centro y hacia los márgenes ya empieza a decrecer el esplendor este es el muro perimetral externo que tienen arcos pelartados y todos coronados con tejas coloniales como pueden ver esta es una visita de guía nocturna que organice esto también es del doctor Ignacio Colombres este es un doctor Raúl Colombres que se llama el Ariel Caído es un soberbio grupo escultórico bueno acá estoy haciendo un muestrario de estilos las vistas de herrería los fondos de vitro este es un mausoleo muy importante que es una familia que tiene un estilo italianizante y que dentro de él hay una dentro de él hay un ataúd de bronce que fue comprado por esta familia para una señora acá tenemos vitrales acá lo pueden ver este es el mausoleo que le hablaba y este es el cofre de bronce que fue traído de Italia bueno este tiene particular interés para mí porque en este mausoleo están sepultados los restos del decano Emilio Salvini quien sirvió al general Manuel Belgrano yo soy la directora de la casa belgraniana por ende para mí acá está el detalle digamos ahora se lo puede ver mejor a este ángel que está sobre el mausoleo bueno este es el monumento de Alfredo Guzmán que fue un gran benefactor tucumano junto con su esposa pero la particularidad que tiene este mausoleo que los restos no están en este en este cementerio sino están en la basílica menor nuestra señora de la merced este es un mausoleo que realmente de todos los visitados es el que se mantiene en excelente estado de conservación este último mausoleo es a donde que pertenecía a una familia que se llamaba Arurralde que lo abandonó como se abandonaron muchos porque la costumbre el hábitus como dice el doctor Luis ahora es los cementerios jardín o en tierra entonces ya han ido abandonando todos estos mausoleos y allí ha sido restaurado para albergar los restos del doctor Mernando de Montiagudo que fue un joven tucumano que estudió en Chukisaca en Bolivia y que este tuvo que ver estuvo al lado de San Martín y tuvo que ver con este la redacción de la el acta de independencia de Chile estos restos estaban en el cementerio de Recoleta en Buenos Aires en una reducción muy derruida por la humedad entonces la municipalidad de San Miguel de Tucumán consideró el año pasado que fue el bicentenario de nuestra independencia traer repatriar los restos repatriar traer los restos de Bernardo Montegudo desde el cementerio de Recoleta que estaba en un mausoleo prestado y se los reacondicionó y miren como quedó y sus restos fueron trasladados a Tucumán en junio del año pasado muchas gracias muchas gracias agradecemos a la licenciada Ana Cerda por su presentación y a continuación nos va a acompañar el historiador Alberto Eugenio Sereno Tapia quien representa servicios educativos integrados al Estado de México y nos dará la ponencia lealtad ante una tumba en la piedad por su presentación y nos va a acompañar con una tienda y nos va a reinstangir la ponencia y nos va a enseñar a la luz abrazo Gracias. Bien, buenos días a todos, agradezco la oportunidad que se me brinda por parte de esta escuela y los amigos del Panteón Civil de Dolores, especialmente a la arquitecta Etel Herrera y me siento muy honrado que precisamente el moderador de esta mesa sea el doctor Molina Palestina, a quien admiro. Muchas gracias. Bueno, esto se llama Lealtad ante una tumba en la piedad. No, es que es la presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. Ya, muchas gracias. Difícilmente podía preverse, luego de las trágicas jornadas de febrero de 1913 en la Ciudad de México, que la recientemente abierta fosa sepulcral del expresidente Francisco I. Madero pudiera convertirse en un lugar de protesta y organización en contra de un gobierno espurio surgido por cuartelazo y sostenido en la fuerza de las armas. Pero así sucedió cuando la profesora María Arias Bernal organizó el Club Femenil Lealtad en unión de otras valerosas mujeres. Buscaba una y allí tres. Al visitar en el Panteón Francés de la Piedad el respectivo cenotafio en memoria de Francisco I. Madero, con sorpresa encontré, juntos y perfectamente alineados, en la séptima calle de aquel cementerio, cercanos a su barda frontal y poniente, tres túmulos funerarios rectangulares de sobrio estilo, extendidos en su longitud mayor de sur a norte y exactamente iguales, al menos en su estructura básica. Al centro, el de Francisco I. Madero. A su lado izquierdo, el de su hermano Gustavo. Y a la derecha, el de José María Pino Suárez. María Arias Bernal, nacida en la Ciudad de México, en fecha que se desconoce con precisión, fue una profesora normalista que realizó sus estudios en la capital hasta graduarse de maestra. Diplomada con honores en 1904, tiempo después, junto con Eulalia Guzmán y Dolores Sotomayor, fundaron la Escuela Corregidora de Querétaro, novedosa institución que incluía la enseñanza de lectura, escritura, aritmética, cocina, dibujo y costura, en su plan de estudios diseñado para ayudar al mejoramiento de la condición económica de las mujeres. María Arias desempeñó el puesto de subdirectora y breve tiempo como directora hasta 1909, cuando se unió al movimiento maderista. Luego de la instalación del nuevo gobierno, participó en la unidad educativa de alfabetización, convirtiéndose en la secretaria privada de Sara Pérez, la esposa del ya presidente Madero. A la par, y junto con Elena Arismendi Mejía, promovió la fundación de la Cruz Blanca Neutral, la ciudad bajo fuego. Llegó el domingo 9 de febrero de 1913 y comenzó la llamada de escena trágica, con un movimiento destinado a derrocar a Francisco I. Madero. Durante aquella prolongada carnicería, los cadáveres de centenares de víctimas militares y civiles causados en aquellos días de combates, en gran parte simulados como tales enfrentamientos, pero resultantes en destrucción verdadera y muertos y heridos reales, muchos de ellos ni siquiera tuvieron una sepultura, porque fueron llevados a la incineración en los llanos de Balbuena. El baño de sangre y el violento final de muchas vidas, solo llegó a su fin el 18 de febrero con el apresamiento del presidente y el vicepresidente de la República, comenzando una oleada de persecución, encarcelamiento y muerte, en contra de los partidarios del caído gobierno maderista. Trágicas muertes. Gustavo Amadero, me había sido hecho prisionero a traición, luego de una comida en el restaurante Gambrinus, fue entregado en la propia guarida de los sublevados y asesinado por una turba, en un cruel linchamiento, la noche del 18 al 19 de febrero, al pie del entonces recientemente inaugurado, el 5 de mayo de 1812, Monumento a Morelos, en la plaza al frente de la Ciudadela. Según un testimonio, el cadáver de aquel hombre, víctima del ambiente formado por los criminales y traidores engreídos, con su éxito transitorio, fue llevado dentro del cuartel de la Guardia Presidencial y sepultado bajo un montón de estiércol. Al triunfar la rebelión y no obstante la renuncia de Madero y Pino Suárez, sobre la promesa de que sería respetada su vida, ellos no recuperaron su libertad y fueron asesinados la noche del 22 al 23 de febrero. Fue entonces, y aun cuando después del cuartelazo de Huerta, muchos sufrieron persecuciones, María Arias fundó el Club Femenil Lealtad, con la colaboración de Dolores Sotomayor, Inés Malváez y María Luisa Rojas, entre otras, a fin de cuidar de la tumba de Madero. A la par de esta actividad, ante esa misma fosa en el Panteón de la Piedad y junto con su agrupación de mujeres, Arias Bernal organizaba manifestaciones semanales en donde se pronunciaban discursos y se daba lectura a poemas y composiciones. Estas citas dominicales derivaron en auténticas demostraciones de protesta en contra del régimen y fueron constantemente reprimidas en una ciudad y un país donde abundaron en aquel tiempo los arrestos, asesinatos y desapariciones de opositores, resultando así que María Arias fue encarcelada en más de una ocasión, como aquella en 1913, luego de un altercado con Jorge Huerta, hijo del titulado presidente, al sorprenderlo cometiendo vandalismo en contra de la tumba de Madero. Dos encarcelamientos de María Arias que minaron su organismo y con ello se quebrantó su salud. Las actividades de la profesora Arias Bernal no sólo consistieron en la defensa decidida del símbolo, también fue una activa partidaria de la revolución constitucionalista. El triunfo. Después de un año y medio y desde la victoria de la revolución constitucionalista, Álvaro Obregón entró a la capital encabezando la vanguardia de aquellas tropas. El jefe de la fuerza buscó a quien había cuidado de la tumba del difunto presidente y ante aquel mismo monumento funerario en el Panteón de la Piedad, el propio Obregón, cito, afirmó en una ceremonia pública que en la Ciudad de México no había hombres y le entregó su pistola a María Arias como premio a su valor, declarando, cito, no tienen excusa los hombres que pudiendo cargar un fusil se han abstenido de hacerlo por el temor de abandonar el hogar, las comodidades y los hijos. Cedo mi arma a la señorita Arias porque ella es digna de llevarla. Esta arma que ha servido para la defensa de los intereses populares está también en sus manos como lo ha podido estar en las mías. A raíz de este hecho, la prensa simplista y la desorientada opinión pública de siempre comenzaron a motejar a la profesora Arias Bernal con un apodo torpe y reduccionista, cuando no francamente misógino, que aquí yo menciono por única vez y que malamente ha pasado a ser más recordado que el verdadero nombre, vida y hechos de una mujer notable por varios conceptos. Vamos a parar un poco, cito, a quien solo se recuerda, María Arias, como aquella olvidada mujer del pueblo, a quien apodaban María Pistolas, que protestó en público por los asesinatos de Madero y Pino Suárez. Pienso yo que eso sí, en una acción verdaderamente noble y significativa, y no meramente anecdótica o graciosa. Otros triunfadores provisionales. Luego tocó el turno a otra facción de los ejércitos revolucionarios. Gracias. 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 Hasta aquí estos breves apuntes históricos. Tumbas o cenotafios. Tumbas o cenotafios. A juzgar por las respectivas placas o inscripciones hoy todavía existentes de esos tres túmulos mencionados, puede decirse que han sido lugar de sepultura en distintas épocas de al menos seis personas. De acuerdo a los nombres, fechas o frases grabadas en las losas sepulcrales que aún pueden verse hoy, se puede definir o suponer fundadamente lo siguiente. Los ocupantes originales de las tres tumbas, proyectadas como un solo memorial, reunidos sus restos en el Panteón de la Piedad con posterioridad a la etapa armada de la revolución, y como ya se ha mencionado anteriormente, fueron Gustavo Amadero, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Solo los restos del segundo de ellos estuvieron ahí desde el 24 de febrero de 1913, día de su sepelio. Por su parte, los restos de Gustavo Madero, como dice la respectiva placa metálica, que también da cuenta del día de su muerte en febrero 19 de 1913, habrán permanecido ahí, en el Panteón francés, solo a partir de finales de 1913, por las razones que ya se han expuesto. Es decir, cuando él es asesinado en la Ciudadela y es sepultado en cualquier lugar, solo después sus familiares, su esposa y otros familiares y amigos, se dedicaron a buscarlo y pudieron identificar los restos y llevarlos al Panteón francés junto con su hermano Francisco. Además de esto, varias décadas después, según lo enuncia otra placa, en un material pétreo de color blanco y ya algo deteriorada, fue sepultada ahí mismo la señora Sara Pérez Viuda de Madero, la esposa del expresidente fallecida, como lo significa una pequeña cruz latina en julio 31 de 1952, Requiescat Impache. Los restos del expresidente, por su parte, tras permanecer tres décadas en el Panteón francés, fueron trasladados al monumento a la revolución. Así, aquella fosa original en la piedad quedaría entonces vacía y ahí fue sepultado, mucho después, el general de división Emilio Madero, otro de los hermanos de Francisco, a juzgar por lo que dice la placa respectiva de cemento y fechada en enero 19 de 1962, que fue sobrepuesta a la original placa metálica, igual esta en dimensiones y material a las placas de las tumbas compañeras a ambos lados y en la que seguramente figuraba el nombre del expresidente y la fecha de su asesinato, datos en una inscripción ahora cubierta. Hay otra placa que dice al presidente constitucional Francisco I. Madero y ciudadano J. Pino Suárez, enunciando que el valer de los hombres está en relación con sus obras y añadiendo que todo el reconocimiento de sus admiradores le rinden en estas líneas su póstumo tributo, estando fechada en Puebla, febrero 22 de 1914, es decir, en el primer aniversario del asesinato de los dignatarios. ¿Sería colocada esta placa ya entonces, seguramente con la colaboración de María Arias y el Club Femenil de Altad? Digo que llama la atención esta placa, atendiendo a la circunstancia de que, no obstante a casi un año de avance de los ejércitos revolucionarios, aún entonces era incierto su triunfo y lejana su presencia con respecto a las ciudades de México o Puebla. Por lo que respecta a la tercera tumba, la placa metálica respectiva se refiere a José María Pino Suárez, febrero 22 de 1913, aún cuando el exvicepresidente fue sepultado originalmente en el Panteón Español, de ahí sus restos serían trasladados al costado derecho de la tumba de Madero, y aún hoy ha quedado la placa metálica alusiva sobre esa tumba. Otra inscripción de cemento da cuenta de que ahí se sepultó, muy posteriormente a María C., viuda de Pino Suárez, fallecida, enunciado esto por una pequeña cruz latina. Perdón, están fallando algunas de las diapositivas. Ese era un mensaje, precisamente por lo que voy a decir en un momento. Independientemente de esta otra inhumación, hubo un nuevo traslado de los restos de José María Pino Suárez, ahora a la rotonda, hoy llamada de las personas ilustres, en el Panteón de Dolores, donde ahora puede verse su monumento. A la cabecera de aquel cenotafio de Pino Suárez y tumba de María Cámara Vales, en la Piedad, está presente un jarrón cuadrangular del que no parece que hayan existido ejemplares semejantes en los otros dos monumentos. En relación con la tumba de Gustavo Amadero, tengo que añadir que aún en noviembre de 2016, estaba sobre ella una cruz de mármol blanco con un crucificado de bronce. Esa fotografía yo la tomé en noviembre del año pasado. Ese era el contexto en que estaban las otras diapositivas que están fallando, acercamientos. Esta es la tumba de Francisco y Madero, después de Emilio Madero, y como ven ustedes, pues aparece también ahí la seña de que hubo crucifijo. Esas son fotografías de noviembre de 2016. Les debo los acercamientos, digamos, de esto. Y lo que sigue es que, pues estaba sobre ella, sobre la tumba de Gustavo Amadero, una cruz de mármol blanco con un crucificado de bronce. Y para marzo de 2017, la cruz había desaparecido, habiendo sido despedazada al ser arrancada y el crucifijo robado. Por eso el mensaje. Y es entonces que también las dos placas y las doce manijas de bronce, como esas que se ven aquí, dos, y todas tienen cuatro manijas de bronce. Y entonces yo digo que, desgraciadamente, con estos antecedentes tan recientes, pues las dos placas que subsisten y las doce manijas de bronce, aún a la vista en las tres tumbas, peligran seriamente. Por otra parte, las huellas de haber existido un elemento semejante, los crucifijos, no parecen haber estado presentes en la tumba de Pino Suárez, pero sí el jarrón cuadrangular que ya hemos mencionado. Conclusión. Por año y medio, entre febrero de 1913 y agosto de 1914, aquel grupo de mujeres congregadas bajo la palabra lealtad, y encabezado por María Arias Bernal, a riesgo de perder su libertad o su vida, desafiaron la represión de Victoriano Huerta con reuniones semanales ante aquella tumba situada en el Panteón Francés de la Piedad, manifestándose emotiva y significativamente en una desafiante protesta sui generis, en un momento en que la figura de Francisco I. Madero se convirtió en una bandera de lucha, con el sorprendente resultado de que, que si bien el apóstol de la democracia vivo había llamado con éxito al derribamiento de una vieja dictadura, ahora ya muerto, era una motivación más para otro levantamiento popular en contra de una nueva y cruenta imposición. Así que esa sencilla actitud de arreglar y cuidar una sepultura fue el origen de una creativa e inspiradora forma de desaprobación para un régimen impopular. Después de todo, ni la peor de las dictaduras tendría pretexto bastante para encarcelar por mucho tiempo a alguna persona por el mero hecho de llevar flores a una tumba. Y no obstante, fue de esa manera que sin esgrimir otras armas que la lealtad militante, aquel grupo de mujeres contribuyó con su hondo gesto simbólico a la caída del régimen de Huerta y el triunfo de la revolución constitucionalista. En resumen, en aquel tiempo, fue la de Francisco I. Madero una tumba incómoda, denuncia permanente en contra del huertismo y su violento e ilegal ascenso al poder. No tanto por ella misma, desde luego, sino más bien por haber sido erigida en símbolo de lucha a través de la congruencia de una mujer valiente y decidida quien con su acción sin precedentes desafió a un poder ilegítimo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los tres ponentes sus excelentes presentaciones y previo a la ronda de preguntas y respuestas, que espero que vayan preparando, aprovechamos el momento para entregarles los reconocimientos. Doctor Luis Noel, muchas gracias por su participación. La licenciada Ana Cerda, muchas gracias. Y al historiador Alberto Sereno, también muchísimas gracias. Adelante, si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Espléndidas completamente. Y tengo pequeñas preguntas para los tres. En cuanto al doctor, en la sección del cementerio del Río de la Plata para los israelitas, hay otras para otras nacionalidades. Y en cuanto al panteón de Asampay, así se llama, ¿hay algún censo o alguna aproximación de cuántos niños están enterrados en el limbo? Y para Lucrecia, un poquito fuera de contexto de tema, pero ¿quién fue Manuel Belgrano y su casa, que usted dice es la directora con mucho orgullo? Me imagino que una personalidad me pudiera ahondar un poquito más con eso. Y en cuanto al historiador fabuloso, yo tengo entendido que fue a raíz de la expresión de Villa de Llanto que se cambió la calle de San Francisco a Madero. ¿Qué hay de cierto en eso? Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, digamos, no en la ciudad de La Plata no existe cementerio aparte de otras colectividades. Sí existen en otros partidos, pero son mucho más modernos. ¿Por qué? Porque el cementerio de La Plata, al ser un cementerio y una ciudad fundada por masones, es una ciudad, digamos, laica, en ese sentido, y un cementerio municipal laico, que adquiere alguna serie de características católicas recién en la década del 40. O sea, se funda en 1887 y en 1940 se construye la Iglesia Católica y se le ceden algunos espacios a la Iglesia Católica. Pero dentro del propio cementerio general de La Plata municipal hay tumbas que tienen la media luna musulmana, no me salía el término, e inclusive hay entierros protestantes de ciudadanos norteamericanos e ingleses. La única diferenciación sí que se hace, y la hace la propia colectividad judía, es porque es diferente el espacio consagrado que necesitan. Sin embargo, la ciudad de La Plata se funda en 1882, hasta 1911 que la colectividad judía logra su cementerio, los judíos pobres, digamos, los ricos, eran enterrados en cementerios judíos en Buenos Aires, a más de 50 kilómetros. Los comerciantes judíos pobres, o los judíos pobres de la ciudad de La Plata, hasta el propio cementerio, eran enterrados en un tablón especial, en una sección especial del cementerio municipal de La Plata. Pero no porque el cementerio... A ver, no por una cuestión de segregación racial de la sociedad de la platense hacia los judíos, sino por una cuestión religiosa de la propia colectividad judía. O sea, de los requerimientos de diferentes formas de consagrar la tierra para las necesidades enterratorias. Con respecto a Sampay, digamos, no tengo un censo... No pude establecer, si bien echarlo, porque es un tema bastante tabú en la propia gente del pueblo del Limbo, porque como son niños sin bautizar, no hay un... Digamos, se pierde en la memoria, y además hay una cuestión no particular, pero sí diferente a la concepción actual en cuanto a la importancia social y el capital simbólico de las personas. Digamos, son más recordados y más apreciadas las personas mayores que mueren, o sea, entran en la memoria, ¿por qué? Porque tienen, digamos, acumulado en su haber, por lo que han vivido y por lo que representan para el conjunto de la población, un patrimonio simbólico mucho mayor que el que pueda acumular un niño, y menos un niño que no... Digamos, son bautizados a los dos o tres días de nacer, es casi inmediato. O sea, son esencialmente niños muertos en el parto. Lo único que pude identificar, sí, para tener cierta idea, y eran cuatro o cinco, porque ni siquiera les pueden poner cruces, son alguna piedra que dejan, pero también esas piedras se mueven, o sea, sinceramente no hemos podido establecer la cantidad de niños en el limbo. Sabemos, sí, de la existencia, pero no la cantidad. Bueno, usted quiere saber quién era Manuel Belgrano. Manuel Belgrano fue un prócer de la libertad argentina. Primero fue un civil devenido militar por darle respuesta a su patria. Él nació en 1770 y murió en 1820. Primero estudió, era de una familia adinerada de Buenos Aires, y él estudió en Salamanca, se recibió de abogado, también estudió economía, tuvo acceso a los libros incunables del Vaticano. Era un hombre muy, muy culto. Cuando él regresa a Buenos Aires, después de haber concluido sus estudios, bueno, hubo una serie de hechos como las invasiones inglesas a Buenos Aires, donde él participó en la guerra contra el Paraguay, y en determinado momento lo mandan al norte para ya, digamos, liderar el ejército del norte. El ejército del norte, la función que él tenía, era de no permitir que los españoles que venían del Alto Perú llegaran hacia lo que hoy es el territorio de la Argentina, porque antes estaba todo unido. Él fue el fundador y el creador de la bandera. Fue el creador de la bandera en las márgenes del Paraná. Por eso tiene estos colores, que es nuestra bandera, es celeste y blanco, no es azul y blanco. Y lo hizo fundamentalmente para diferenciar ambos ejércitos, porque si no, se mataban entre ellos. Entonces, cuando él crea la bandera, el triunvirato, que era el que comandaba, digamos, el que regía políticamente a la Argentina, estaban organizados porque todavía no éramos independientes de España. Entonces, le dijeron que no, que por favor lo oculte. Bueno, era un general desobediente, así es el nombre. Y bueno, nosotros debemos la libertad y la independencia que después se firmó en San Miguel de Tucumán en el 9 de julio de 1816, gracias a todo lo que él hizo. Él, en 1812, viniendo del Alto Perú, con la orden de retirarse a Córdoba, que es como en la mitad de la República Argentina, se encontró que Tucumán estaba a merced, digamos, de Pío Tristán, y le pidieron que se quedara. Y él venía con muchísimos, muchísimos, digamos, mucha gente que vivían en Jujuy y el resto de los soldados que habían, todos malheridos, hambrientos, que venían caminando, trayendo sus cosas. Se encontró con Bernabé Araos, que era un hombre muy acaudalado en Tucumán, y le pide, por favor, que no siga camino. Y es ahí donde presenta batalla y gana la batalla de Tucumán un 24 de septiembre de 1812. Y por no haber seguido, digamos, lo que el triunvirato le mandaba de irse a Córdoba, se lo llama general desobediente. Nosotros, como nación, le debemos muchísimo, tanto a él como al general José de San Martín. No sé si eso responde. Bien, gracias. En cuanto a la otra cuestión, pues sí, en efecto, y quiero recurrir nuevamente a las fotografías que están, pues ahí vemos la entrada de Villa y Zapata y sus ejércitos conjuntamente a la Ciudad de México, el 6 de diciembre del 14. Y yo estoy casi seguro que esto lo podemos fechar en 22 o 23 de febrero de 1915. Vean ustedes el pesado suéter, característico en Villa, pero pues en una mañana o en medio día muy frío de la Ciudad de México, ahí, ante la tumba de Madero, en el Panteón Francés, donde ha habido discursos y palabras muy emotivas de viejos compañeros de la Revolución Maderista, y es cuando Casasola logra captar este momento emotivo de Villa, en el Panteón de la Panteón de la Piedad. Entonces, yo estoy seguro que es 22 o 23 de febrero de 1915, cuando todavía están aquí en Villa, preparándose para las campañas en el centro y norte del país a lo largo de ese año. Tan es así que, aunque esa pues se las debo, no estaba prevista, pero es muy importante, sí conozco otra fotografía de Casasola, que a mí me parece tan emotiva como esas, precisamente, tiene usted razón, en cuanto que ahí en esa fotografía se las describo, puede verse a Pancho Villa, pues yo digo que prácticamente con ese mismo suéter, con la pistola del lado izquierdo sobresaliéndole por encima del suéter, con su casco colonial, o Sarakov, también muy característico de él, subido en una escalera, en una de las esquinas, con martillo y clavos en mano, y fijando las nuevas placas con los nuevos nombres, a él se debe, precisamente, y yo digo que fue ese mismo día, antes o después de esa visita al Panteón Francés de la Piedad, en que Villa decidió hacer el cambio de nombres, la calle de Flamencus, ya no se llamó más así, sino Pino Suárez, hasta la fecha, y la calle de Plateros, a partir del Zócalo, y su continuación, San Francisco, ya hasta entroncar con la Avenida Juárez, que ya se llamaba así, pues ahora Plateros y San Francisco, desde entonces se llaman Madero, y pues dicen que debajo de esas placas, él mismo también puso la perentoria orden, de que sería inmediatamente fusilado, quien se atreviera a quitar esas placas. Cada vez que paso por ahí, me acuerdo de acatar la orden del general Francisco Villa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, estamos cortos de tiempo, entonces les pediría que por favor, las preguntas que tengan a los tres ponentes, si los pueden abordar en el receso, también el receso estaba considerado de 11.40 a 12, ya son las 12, entonces les pediríamos que sean muy breves, 10 minutos de receso, y regresamos aquí a las 12.10 para continuar con la mesa 8. Gracias.